¡Suscríbete! ¿Dónde nos habían violado la última vez? Sí, aún me acuerdo ¡Listo! ¡Problema resuelto! ¿Rápido, enserio? Ah, sólo queda una Y otra Quedan dos, una de izquierda Muerto Queda otra de izquierda Ya está Sigamos compa, sigamos No detecto enemigos Vale, voy a abrir esta puerta Entonces es que me conocen Con el manos de acero, madre mía Yo parto paredes ¡Dale, Adri! ¿Dónde estás? Ya hubieras podido entrar Pero bueno Yo llevo la pesada, tú llevas la normal ¡Ya vine! ¡Listo! Muerto Entonces es que yo soy un poco galo ¡Me cago en ti! Ya está menos mal que aguante con el tocho ¡Adri! ¡Me cago en todo! ¡Me estoy quemando! ¡Corre! ¡Perro, perro, 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 perro! Muerto Perro, perro Hay uno ahí Muerto Recargando, recargando, repito, recargando Tocho, 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 tocho Vale No hay daño a amigo, ¿no? Pregúntale No hay daño a amigo, ¿no? Pregúntale Nuestro salvador El dueño de las moscas Las entrena, ¿no? Mira, están sincronizando Haciendo un patrón Ah, vale Ya sabía lo que iba a hacer ¿Qué nos atacó? Él lo ha lavado al cerebro ¿Le ha lavado al cerebro? ¿O ella le ha lavado al cerebro? ¿O ella le ha lavado al cerebro? Porque ella parece muy bien Eres tú Pero nunca piensa, oh novato, ¿te han convencido a ti? Ahora sí te mato porque eres de los enemigos O sea, de frente, dice, ah novato eres tú Pues no te mato ahora, dice Ni siquiera se asegura Los santitos han ido a tu aliviar y a tu aliviar Ellos han empezado a cerrarse Encerrándonos Y yo... No sé No sé Si no hubieran hecho eso nosotros Le hubiéramos pegado un cabezazo Y nos hubiéramos liberado para matarla No, de frente, ella está de espaldas Tú le metías su cómatra Le rompías el cuello Y ni siquiera nos damos cuenta Y se me falle wurde ahí ¿メasjone? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pues no se ve No pasa nada No te preocupes, ya estás bien. Ok, vamos a seguirla y adelantarnos porque va a ser un estorbo, así que vamos a matar. No, hemos matado a Josh. Todavía queda a Joseph. ¿Sabes algo en la salida? No, no, Joseph es el que nos ha matado, chico. No. ¿Por qué te estoy esperando? El que nos matáis, Josh. Mira de quién es la zona, Wood. Mira el mapa. ¿Cómo se llama? Yo sé, por eso es el que hemos matado. No, míralo, míralo. Mira el mapa. ¿Cómo se llama? Ah, John. Sí, sí, verdad, me confundí. No, no te puedes dar un poco a prisa y abrirme ya la puerta. Te está hackeando y, por lo que veo, no sabe ni siquiera cómo te la mataste. Para que te dé prisa, perra. Nos separamos. A ver, dice que revisen la cierta. Hola, señor. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Tienes algo en las piernas, señor? No transporté a este pueblo. No, no. ¡Hay muchos, Adri! Ni siquiera te los has descargado en el camino. ¿Para qué? Yo tengo que abrir las aulas, no... Gracias por abrirla. Ay, madre mía, casi me caí. Fueron ya bien. Uy. Ay, ¿por qué me he subido? Así tenía que bajar, ¿no? Baja, baja, baja. Paracaídas, listo. Adiós. Sube. Entra la... Encuentra la sala de control. Yo izquierdo, tú derecha. Hola, ¿te sigues acá? Hola, hola. Están ni siquiera a punto. Sé que son enemigos. Recargando. Me cago en ti, espérate que recargue, perro. Ay, 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 ay. Me ha dado agua. Ay, mi pierna. Ay, me muero. Me ha matado. Me ha matado. Me cago en todo. Segundo intento, chicos. A ver, yo voy por la izquierda y voy por la derecha. A ver, ¿dónde estamos? Lo primero tienes que bajar, Egut. ¿Por dónde? Ahí. Pues por dónde. Ahora sí, chicos. Lo que pasó, lo trae fue un Lapsus Brutus en animales bestias. Así que no se preocupen. Sé que hay uno acá. ¡Ay, hijo de tu madre! Tiene una escopeta. Todavía me ha matado. Ahí también, cambio. Tenemos que cargarnos a uno que tiene un blindado. De esta fuerza. De nada. Quita la consola. ¡Perro! Quitan los que tengo en el culo. Gracias. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Escopeta! 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 ¡Ahí hay uno que tiene escopeta! ¡No, no, no, no! Ve disparando ya, desde ya. Dime que estás bien. Me he muerto otra vez. Me he quitado de medio, coño. Me voy a correr a morir. Era literal. Pero no aprendes de literal. Ya está. Te salve. De nada. Me cojo el escopeta. Me coño estás blindado. No hay blindado. Dice que el servidor lo destrozamos. Destruye. ¡Eco! ¡Donde se ha teletransportado! Destruye a Adril. Estoy destruyendo estas cosas. Servidores. ¿Por qué me dejan lo más aburrido y le dejan a Adril las mejores cosas que llevan? Listo, saqueado. ¿Estás bien? ¿Has muerto? Hay compañía. Lo veo. Listo. A ver, hay que subir, ¿no? Sí. ¿Por dónde? Pues por aquí, por donde estoy subiendo yo. ¡Mierda! Vale, vale. Lo veo. ¿Dónde, dónde? Luego aquí. Acá. Aquí. Acá. Listo. Ahora tengo que correr para aquí. ¿Aquí, no? Sí. No me hice la ruta. Queda derecho. Más para arriba. No sé qué hacer, compadre. Ha dicho que si no iba que disparásemos a las bisagras. No sé si escuchas. Permiso. Es que no me das permiso, compañero. Uy. Uy. Uy, ya está. Sube. ¿Dónde? Ahí. Vale. Vale, vale. ¡Noooo! Se cae otro pargué. A ver, ¿dónde tengo que ir después? Ay, te tengo que esperar para que caiga. No, tenías que dispararle. Vale, prepárate. Voy yo, voy yo, voy yo. Me he preparado para este momento toda mi vida. Ten cuidado, hay uno. Aquí. Y otro. Aquí. Listo. Ah, me quemo. Corre, corre. Perro, perro. Me está matando. Un chevecho. Un chevecho. Un chevecho. Atrás, Adri. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Atrás, repita. Atrás. Ahí, atrás hay uno de mí. Izquierda, izquierda. Sí, ya lo han matado. ¿Cómo tú? Porque te lo dejas vivo. Destruye los contenedores de gozo. Subnormal detectado ha dicho. ¿Será estos? Sí, son estos. ¿Tú sabes de una cosa? Que esto, madre mía, la que estaba... Corre, corre. Tenemos que destruir sus contenedores verdes. Falta un contenedor verde, por cierto. Normal detectado Ay, dice que tenemos que regresar a Adri A ver, dice que acá hay contenedores, chicos Ya sé, ya sé Sé que fue mi error Debí haber esperado, etc A ver, ¿dónde están los contenedores? Hay más Acá, ahí está Ya está, ya está, ya está Uy, saltando Saltando, soy bombero, chicos, no se preocupen Escapa, dice, escapa Madre mía, Adri, ahora sí te tienes que ir Te veo fuera, Adri, te veo Fuera El escotillo de Silo Yo voy a la izquierda, yo voy a la derecha Ay, cuidado, cuidado Enemigos, enemigos a las 12 Ay, ciego, ciego, ciego No sabía que había enemigos acá En el otro lado hay Ah, les vemos Ten cuidado, ten cuidado ¿Lo mataste? Ay, no sé qué le has hecho, pero Agáchate, agáchate Ah, muerto ¿Estás bien? ¡No, hijo de puta! ¿Dónde, dónde? No, que no puedo darle buf Oh, ya lo he dado Es arriba, es arriba, hay que subir arriba ¿Cómo subimos arriba? Hay una escalera acá No lo veo Marca, la escalera de aquí Escalera, no sé cómo se baja Me he muerto Ahí te han disparado Maldita sea No, hace una escalera Es que no sé dónde está la escalera ¿Dónde se está quemando? Otras mía, perdón, no sé No sé bien si se está quemando Estoy ardiendo Muérete de una putísima vez, güey Estoy viendo, estoy viendo Estoy viendo, estoy viendo Ser gotiquín, ser gotiquín, ser gotiquín Dale, ya está No sé cómo no Aparece rápido Es que todo está en llamas, literal No veo Ah, usa el gancho, vale Lo usaría si pudiera, güey O sea, literal Ay, Jumanji Sé que no debo hacer esto, pero Danse el gancho, sube, sube Me han matado antes, no, mata a los primeros Hubieras esperado un segundo y hubieras reaparecido ¿En serio? No sé, ni fucha Vale, vale, compañero, ya estamos aquí de regreso atrás de mi ayuno Me están... Ay, mi espalda, mi espalda Me parió Perros, perros No veo nada, güey, ¿tú ves algo? Sí Y hay que apresurarse que todo se está prendiendo fuego Me quemo, me estoy subiendo Y me he muerto Todo esto se prende fuego, todo esto se prende fuego Todo esto se prende fuego Vale No lo vas a revivir, ¿verdad? No, no puedo, esto es en medio del fuego Voy a, voy a ver, voy a ver, voy a ver Resiste, resiste No da igual Ya, pucha, justo estaba ahí, compa ¿Por qué te mueres? Te vas aferrado Me quedo aquí como rata, ¿vale? Antes que aparezcas Todo está avanzando Tengo que salir de aquí El fuego avanza, el fuego avanza No sé, ábreme la puerta Me estoy quemando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 No tengo más botiquines, no tengo más botiquines, no tengo más botiquines No tengo más botiquines Ya ve tú, arriesgate, güey Ven para aquí Que parte de que hay unos pinches enemigos ahí Como 5, creo Que nos me eche Lo hemos hecho así, aunque hayamos muerto al final, pero bueno Madre mía, sí, chicos, jamás dudé de mí Porque hemos subido muertos, pero no importa Lo hemos hecho Ya, pero no llegaste a salir de la mujer. No llegaste a salir, entiendo. Eh, la casita... ¡LA DIGNITA! Es una copa deliciosa de mierda. De hecho, estaba pensando yo, al chico le había hecho que le arrancaron un pedazo al pecho. O sea, me ha dado cosas, literalmente. Oh, le habrá quedado. Quizás sea una misión secundaria. Mi cama está muy sola. Sí, sí, la sé, o sea... A ver, ahí está, ya sé. Seguir con sello. El ninja verde. Me llamo yo. Koko lo amaba. Jajaja. 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 Tengo que decir cosas buenas. Casi que, de hecho... Que, en dicha. Seguir con nadie se toca. como hay naruma esto con gira pequeño ¿O sea que eres perfecto? Sí, perfecto. Literal, hemos muerto más de 10 veces O sea, creo que ya pagamos suficiente Ya fue Bueno chicos, espero que os haya gustado Este video, y de hecho antes de irme Quiero comprar una avioneta, cambio y fuerte Chicos, acá estamos, y les quiero enseñar por si acaso Para que vean, aquí siempre se compra Hay diferentes lugares para aviones, otros para Diferentes cosas Ah no, este es aviones, no es helicópteros Los aviones son horribles, no me gustan chicos Vamos para helicóptero, cambio y fuera Listo chicos, hemos llegado Y ahora sí, ahora sí lo bueno Helicóptero mejor, helicóptero de todos Es este, ambos están igual Vale, a ver si se cogió este Voy a escogerme este, simplemente para hacerlo diferente Comprar Listo, he comprado ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Llamalo Pancho No viene, cambio y fuera Bueno chicos, dice que no se puede generar un comba En este momento Pero bueno, espero que os haya gustado este video Si nos vemos en el siguiente gameplay Así que chao chao Adriel despídete Chao 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 Gracias por ver el video.